Hola que tal, me dicen que te trato mal, que te la pasas recordándote, cuando éramos felices, cuando tu eras mi mujer. Te espero que no quieras volver, no te deseo ningún mal, y aunque ya yo te olvidé. Te traigo de vos para lirarte el corazón, el de la rumba soy yo. Te traigo de vos para lirarte el corazón, el de la rumba soy yo. Báilame, me gusta como te meneas, te pido la pa' que te meneas, te va a quitar los problemas. Báilame, me gusta como te meneas, te va a quitar los problemas. Vamos a pasar un buen rato. Oye, gitana, vamos a bailar y después vemos qué va a pasar. Ay, como te gusta romear. Oye, gitana, vamos a bailar y después vemos qué va a pasar. Báilame, me gusta como te meneas, te pido la pa' que te meneas, te pido la pa' que te meneas. Te pido la pa' que te meneas, te pido la pa' que te meneas, te va a quitar los problemas. Oye, gitana, vamos a bailar y después vemos qué va a pasar. Oye, gitana, vamos a bailar y después vemos qué va a pasar. Ay, como te gusta romear. Oye, gitana, vamos a bailar y después vemos qué va a pasar. Hoy más, chosen nombre podemos la 마izona. Hasta que llegue a la madrugada. Te traigo del sol, pa' liga del corazón, el de la rumba soy yo. Te traigo del sol para liga del corazón, el de la rumba soy yo. Oh, entrú, pagame. Ahora que tal, me dicen que te tratan mal Que te la pasas recordándote Cuando éramos felices y cuando tú eras mi mujer